Allí la pelota la tiene, Iguay, y en el remate, este es Villatri, y este es Bataglia, va Bataglia, Bonchi, habilitado, tiene Caruso, si, sobo, Caruso, Caruso, Martincito, Martincito, hace el gol, que gol, que gol, que gol, que gol, que gol, la cacha de Boca, Martincito por atrás, Martincito va a hacer el gol, Martín, si, gol, que buen pase para Beatriz, estos gols, uy el arquero que bien que anduvo, por favor, sacó dos pelotas que eran el tercer gol de Boca, allí está picando Bataglia para Clemente, Martín que no puede Beatriz, que llega Martín y gol.